Estoy contento, entrenando bien fuerte, la verdad que estamos haciendo un entrenamiento muy bueno, la verdad que nada, preparándonos muy bien, la verdad que un cariño grande que me tienen, que uno por ahí viene de tan lejos y que lo reciben así, como en su casa, la verdad que está bueno y uno entrena cómodo, una velada muy linda, yo me siento muy orgulloso de volver y de volver a una velada así muy grande, la verdad que una tremenda pelea Chávez y Canelo, yo estaba representando igual ese día a mi país, Argentina, la verdad que va a ser una velada muy grande. Estamos trabajando muy duro con Joel, aprendiendo cosas nuevas, porque todos los días se aprende esto del boxeo, estamos entrenando muy bien, buenos entrenamientos a la mañana con mi profe, mi preparador físico que vinimos a Argentina igual y a la tarde trabajamos con Joel haciendo manopla, con los sparring, que tenemos sparring muy buenos, así que nada, unos entrenamientos muy buenos hubiera llegado muy bien para la pelea. Me siento muy bien, contento todos los días de venir a entrenar, no es que volví porque me obligaron, la verdad que vengo todos los días, me acuesto pensando en los entrenamientos y me levanto pensando contento que vengo al gimnasio, la verdad que eso para mi es muy lindo y siempre lo hice con amor a esto que hago, así que nada, muy contento, contento de volver el 6 de mayo, una tremenda velada, así que nada, muchas gracias a vos por acercarte acá a Indio, al gimnasio y un saludo para toda la gente argentina, para todos los mexicanos, para todo el mundo, porque sé que hay gente de todo el mundo que me sigue, así que bueno, muchísimas gracias y el 6 de mayo nos vemos ahí.